El 3 de enero, dos meses, se está por cumplir dentro de poco del trágico fallecimiento de la Secretaria General de UDPM durante muchos años y como él era el Secretario de Junto quedó a cargo del gremio. Y al poquito tiempo ya se llevó a cabo esta reunión paritaria provincial a la espera de lo que sucede en la Nación, Grillo, ¿no? Sí, nosotros a nivel nacional también estamos integrando la CETERA, San Marilu era Secretaria de Actas de la Junta Ejecutiva de CETERA y yo estoy en una vocalía, así que el día 30 de enero también estuvimos participando en la primera mesa nacional. Y bueno, la idea o el mandato que teníamos nosotros, porque en estos días también se habla mucho de mandato de las bases, nosotros tenemos una forma de representatividad dentro del sindicato que nos marca la ley de asociaciones sindicales y nuestro estatuto sindical y los órganos de decisión, por ejemplo, el órgano máximo de decisión es el Congreso. Nosotros tuvimos un Congreso en diciembre, con Marilu en vida todavía, no verá, y el mandato ahí fue, claro, o sea, recomponer salario, que ese salario sea en blanco y lo antes posible. Nunca hablamos de porcentaje, porque lo digo siempre yo y lo ando repitiendo en algunos medios estos días, es arriesgado tirar porcentajes o sumas en una época tan compleja como la que estamos atravesando nosotros a nivel país y a nivel clase trabajadora en general. Sí teníamos ese mandato específico de recomponer salario en blanco para que también le llegue al sector de los jubilados, de los pasivos, y bueno, lo hicimos a partir del mes de febrero, por ahí el año pasado, eso nos planteaban algunos, el año pasado nosotros empezamos a recomponer en enero ya. Sí. Pero no teníamos paritaria nacional. O sea, hoy tenemos un escenario de discusión distinto, tenemos que... Hasta el año pasado del sueldo se encargaba plenamente las provincias, digamos. Exactamente. Por eso definían las provincias. Exactamente, nosotros el año pasado ya en enero, el 4 de enero, nosotros ya teníamos un acuerdo suscripto, se recompuso al básico porque, como decíamos, no teníamos nada que esperar de Nación. Es más lo que veníamos perdiendo por parte de Nación de lo que ganamos, porque, fíjate, uno de los componentes nomás del salario, que era el artículo 9, el ex artículo 9, que se pagaba totalmente con fondos nacionales, hoy, a 2020, a enero de 2020, lo paga toda la provincia. O sea, se dejó de enviar esos montos. A nosotros, a nivel provincial y tanto acá en Misiones como en el resto de las jurisdicciones, esto es algo que nos complica a la hora de la discusión salarial porque tenemos que dar el doble de discusión para mantener lo que ya veníamos teniendo. O sea, afortunadamente aquí en la provincia se hizo cargo el gobierno provincial de estos fondos del artículo 9 y lo estamos haciendo gradualmente remunerativo y bonificable. O sea, que no va a ser ya un componente negro del salario. Grillo, lo que se firmó con el gobierno educativo de nuestra provincia, si bien el ministro dijo, a mi humilde entender, equivocadamente se firmó un 20% de bolsillo. En realidad lo que se acordó es un 20 al básico, ¿no es cierto? 20 al básico. Sí, nosotros tenemos distintas maneras de presentar el salario docente. Siempre que hablamos de básico, estamos hablando de... O sea, se mueven todas las variables. Y obviamente llega también al sector de los pasivos esta recomposición. Al ser al básico se mueven todas las variables, zona, antigüedad, que juegan, inciden mucho en el salario docente. No es lo mismo un colega que trabaja aquí en Posadas con cero zonas que un colega que está en San Antonio, en Andresito, en El Soberbio, en alguna zona rural, con un 80% de zona. Eso modifica mucho los montos del salario docente. Es sumamente complejo determinar salario en nuestro sector. Nosotros por ahí lo reconocemos y lo dejamos plasmado en este acta de acuerdo. Nosotros tenemos una grilla salarial, que es donde están todos los valores índices para liquidar los distintos cargos que hay en el sector, que está retrasada, que distorsiona, nos dificulta mucho a la hora de cómo se reparte esa plata que nosotros conseguimos para el salario. Con darte un ejemplo, nomás un número, va a haber recomposiciones en el nivel superior con esto que se consiguió ahora a febrero o marzo que van a alcanzar los 23.000 pesos de aumento. Solo con el básico. Solo con el básico. Y después tener docente que van a percibir 600. 100, maestro de grado. Imagínate la distorsión que hay entre un nivel y el otro. Nosotros lo dejamos plasmado en el acta, que por ahí no se habló mucho de eso porque lo que más ruido hace, lo que más interesa es cuánto va a ganar. Claro. Pero hay otras cuestiones que son fundamentales para ir corrigiendo esto que figura en el acta. Ir trabajando esta grilla salarial. En realidad, yo lo digo siempre que tengo oportunidad, nosotros hace 5 años, por ahí vos recordarás, hicimos un congreso, no verá, para una actualización del estatuto del docente. Dentro de esa actualización había una actualización de la grilla salarial. Que si se hubiera dado eso, sería fantástico para recomponer salario a la fecha porque se proponía que el nivel primario y el nivel secundario suban o se emparejen un poquito más con lo que es el nivel superior. Por ahí a los colegas del nivel superior siempre les digo, yo no pretendo que el nivel superior gane menos, yo simplemente quiero acercarme un poquito a lo que es el nivel de liquidación salarial que tiene el nivel superior. Justamente ese tema, viste que los docentes, especialmente los que están en contra de este aumento, dicen que es un achatamiento en realidad eso, es un achatamiento de la pirámide, que no haya diferencias, yo escucho mucho de ese sector, con este aumento firmado casi no hay diferencias entre un docente sin antigüedad y un docente de 20 años. En realidad lo que se hizo, justamente por esa falencia que tiene nuestra grilla salarial, el achatamiento era mayor antes de la firma de este acuerdo. El achatamiento estaba casi en un año a 19 años y se daba esto que vos decís, que por ahí un docente que recién se inicia estaba cobrando casi lo mismo que un director en un cargo directivo. Justamente porque ahí hay que presentar toda la historia junta, o sea, al desaparecer la paritaria nacional, al no haber envío de fondos a las provincias para recomponer salario, la provincia quedó sola, pero venían esos fondos nacionales para llegar a ese piso. Entonces empezaron a producir esta distorsión que llegó ahora a diciembre, a enero, de un año a 19 años. Con el acuerdo de ahora, con la recomposición al básico, nosotros bajamos ese achatamiento a 7 años, o sea, que el de 7 años ya se empieza a despegar de ese inicial. Ah, mira. La idea es ir corrigiendo. Nosotros, al estar distorsionada la grilla, nosotros fuimos trabajando mucho con adicionales, siempre remunerativos y bonificables, que fueron corrigiendo en gran parte. Nosotros a diciembre del 2015, la diferencia o esa diferencia entre el que recién se inicia y el de más antigüedad, estaban en 2 años. O sea, se corrigió bastante y bueno, ahora está el compromiso de ir trabajando a partir de marzo ya en las distintas mesas técnicas que tenemos, tenemos una mesa técnica salarial, en ir corrigiendo esto de la grilla salarial. Otra cosa, Grillo, que por ahí no sé si quedó muy claro, es que este acuerdo firmado ahora, que se ven los sueldos entre febrero y marzo, a la espera de lo que define a Nación, y ya vamos a hablar del tema Nación, es un acuerdo hasta junio, ¿no? Creo que el mismo acta dice que en junio o julio tienen que volver a reunirse y donde puede eventualmente haber otras modificaciones en el básico, quizás. Nosotros tenemos, hay varias fechas ahí en el acta. Ahora apenas se define la paritaria nacional, tenemos que juntarnos de nuevo, eso está estipulado en el acta, en uno de los primeros artículos, para ver cómo se distribuyen o cómo se liquidan estos fondos que van a venir a Nación. Básicamente se esperan en los salarial dos cuestiones de Nación, que se recomponga el FONIT y que venga esa plata para el colega que no llega al nuevo piso que fije Nación. Para nosotros esto es importante porque por ahí cuando se llega a este 20.250 de piso salarial, en los papeles Nación tiene que mandar esa plata, pero si vamos a la realidad, a la fecha hay 90 millones que Nación a deuda sobre este piso salarial de 20.250. Es importante dar estas cifras porque son todos números que a nosotros nos dificultan. A la hora de sentarme a ejecutir sueldo yo quiero tanto y me dicen, no, pará, estoy poniendo ya lo que Nación nos está poniendo. Es importante dar esas cifras, por ahí también hablamos de un 20% de recomposición. No es lo mismo decir un 20% que decir 180 millones por mes. O sea, nosotros en la mesa de diálogo acordamos con la provincia que la provincia a partir de marzo, de febrero y marzo va a tener que poner 180 millones más de salario docente. Es bastante plata en el contexto actual que sabemos que todas las cuentas provinciales y nacionales están justas. Y también fuimos la primera jurisdicción que recompuso salario a nivel provincial. Nosotros teníamos la opción que para mucho era cómoda, esperemos a ver que resuelve la paritaria nacional. ¿Qué pasa si yo esperaba, ahora afortunadamente el 26 parece que ya va a haber alguna definición? Una propuesta, claro. Pero podía estirarse esto. Vamos a suponer que cerraba en abril. Y yo en abril me sentaba a discutir salario en la provincia y lo que acordaba en abril lo iban a liquidar al mes siguiente. Claro. ¿Iba a venir al básico? ¿Iban a estar 5 meses los docentes de misiones sin aumento? Sin aumento. Y aparte hay que tener en cuenta, muchas cosas hay que pensar antes de sentarse a una mesa paritaria. Recompusimos de febrero el aguinaldo que el docente perciba a mediados va a ser mayor de que si hubiéramos cerrado en mayo o en abril. Porque el aguinaldo se liquida en base al básico, nosotros subimos básico ahora. Y el docente ahora, este grillo, ¿qué puede esperar o qué tiene que esperar de la paritaria nacional? A este aumento que ya se definía en la provincia de Misiones con un 20 al básico que se cobra entre febrero y marzo, ¿se le va a agregar más dinero que será lo que defina la paritaria nacional? Sí, lo que defina la paritaria nacional en lo salarial pasa por eso, por lo que es el FONIT y por lo que es la suma para llegar al piso que determine, que obviamente suponemos... Tiene que ser superior a ese 20.250. Claro, sí, sí, sí. Que fue definido el año pasado, ¿no es cierto? El año pasado y que quedó ahí, en el aire eso, porque al derogarse, al aparecer el decreto 92 barra 20 que restituye la paritaria nacional, elimina el decreto anterior que fijaba ese piso. O sea, históricamente la paritaria nacional existe para eso, para determinar un piso, algo que te diga, por ahí yo considero medio odiosa la palabra piso, pero una variable que te determine que nadie puede cobrar menos de eso, ni un docente puede cobrar menos a nivel país. Y por ahí muchos colegas plantean o dicen, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos que estar...? Y porque es tan compleja la composición del salario docente a nivel país, que tiene que existir la paritaria que determine este mínimo. Fíjense que nosotros, a diferencia de otros sectores, no tenemos un convenio colectivo de trabajo. Para otros sectores es más fácil, están conveniados, tienen un convenio, fijan un acuerdo y se distribuye esa plata... En todo el país es lo mismo. De la misma manera. Pasa con el sector de la construcción, los metalúrgicos, distinto... Y nosotros no. O sea, hay distintas variables que conforman el salario docente. Esto también es importante a la hora de comparar sueldo con otras jurisdicciones. No se liquidan de la misma manera los salarios docentes en las distintas provincias. Tenés provincias donde tenés acceso, la posibilidad de acceso a un segundo cargo como acá en Misiones, y te lo liquidan o te pagan ese cargo de la misma manera que el primer cargo, con algunas diferencias mínimas. Pero en otras jurisdicciones no tenés la posibilidad directamente de acceder al segundo cargo o te pagan la mitad de lo que te pagan en el primero. Por eso es arriesgado por ir a hacer un análisis superficial, lo digo yo siempre en esas tablitas que comparan... Claro, que se comparten mucho a veces en los grupos de WhatsApp entre docentes. Es el sueldo básico de... Creo que la Pampa es el más alto. ¿Es distinta la manera en que cobran los docentes en esos lugares? ¿Es distinta la manera en que cobran? Obviamente cobran. Si vamos a los montos, sí, son montos mayores. Después otra cuestión que hay que tener en cuenta es el costo de vida en cada una de estas jurisdicciones y la manera en que cada Estado provincial paga esto. No es lo mismo la coparticipación de una provincia con regalías petroleras que Misiones. Obviamente no van a ser lo mismo los salarios de los estatales tampoco. Claro. Son todas cuestiones que por ahí hay que tenerlas presentes a la hora de tirar cifras. O sea, como lo hablábamos por ahí fuera de micrófono y de cámara hoy, vos me decías, hay muchos grupos ahora que andan... Ayer hubo una reunión en Jardín América, definieron no iniciar las clases y algunas marchas. Claro, se denominan autoconvocados algunos y por ahí yo estuve viendo algunas de esas plaquitas que circulan, plaquitas prolijamente armadas en WhatsApp y, por ejemplo, tiraban una, la que me pareció más loca, por decirlo de alguna manera, 40.000 pesos de básico. O sea, exigen 40.000 pesos de básico. Si exigimos 40.000 pesos de básico, directamente no quieren iniciar el ciclo lectivo. Porque yo saqué el cálculo en base a lo que yo gano y si yo tengo hoy 40.000 pesos de básico, mi sueldo como docente con 38 horas de nivel medio va a ser 353.000 pesos. Más que un juez. Bueno, eso voy a cobrar yo por mes. Le decía a mis colegas en una reunión, si consiguen eso, yo ya me voy con este grupo, o sea, ya... Te transformás en un autoconvocado. Sí, sí, a la cabeza me pongo los autoconvocados. Por eso hay que, lo digo siempre yo, hay que ser coherente y responsable a la hora de tirar cifras. Ahora, Grillo, pongamos ese ejemplo que es absolutamente exagerado, ¿no? Pero sí estaban reclamando, yo vi muchos reclamando 12.000 de sueldo básico. ¿Es imposible ese número? Ojalá se diera, en este primer acuerdo no se va a dar. Es imposible, o sea, porque la plata sale de un mismo lugar. Y yo siempre le digo, hay otros sectores, aparte del sector docente, que el Estado provincial también tiene que recomponer salario, como lo hizo también ahora hace unos días. Nosotros recompusimos a marzo 7.077 de básico. Siempre que uno plantea una recomposición, cuando vos te sentás al inicio del año, que normalmente pasa siempre esto con el sector docente, ojalá nos podamos sentar antes, uno plantea una recomposición en base a lo que ya tengo. O sea, plantear una recomposición hoy de 12.500 de básico, significa casi un 110% de recomposición. Yo soy profesor de historia, y yo en la historia del sindicalismo mundial nunca vi que nadie recomponga un 110% en un acuerdo. ¿En un solo acuerdo? En un solo acuerdo. Es así, o sea, hay que hacer las lecturas que corresponden. Por ahí, los que estaban pidiendo 12.500 firmaron el mismo acta que nosotros. El de 7.000. Por eso digo yo, una cosa es tirar mensajes por WhatsApp, o por las redes, o agarrar un micrófono en una asamblea, y otra cosa es sentarse en una mesa de discusión, y en una mesa paritaria lo que ocurre es un acuerdo de partes. Hay una parte con una postura, estamos nosotros con otra, y siempre lo que tratamos es de construir consensos, y de acercar esas posiciones, y que salgamos ganando las dos partes. Y que no pase lo que sucedió en Chubut, donde hubo promesas de incrementos que después el gobierno no pudo cumplir. Chubut, si mal no me equivoco, están hasta por pagarle con cuasi moneda, ahora se anda circulando. Yo estuve en la última reunión el 30 de enero en Cetera, y estaba al lado mío sentado el secretario general de Chubut, y nos contaba que pudieron terminar de pagar los sueldos de diciembre, el aguinaldo de diciembre con unos montos que envió Nación. Y ahora ya anunciaron un paro ellos porque no estaban... No están cobrando. No están cobrando.